amigos de la prensa, colegas, nosotros, como bien decía Diógenes, todos los años, previo a la diosis de Mao, en una eucaristía por la salud magisterial, hay compañeros que ya son los responsables de esa actividad, 9.30 antes mediano, estaremos depositando una ofrenda floral en el Parque Guarte, en el Parque Amado Franco Bidó, porque hay más seguridad, a veces las flores se llevan al Parque Guarte y terminan llevándosela, por lo menos el Amado Franco Bidó tiene más vigilancia, primero, culminamos un año escolar en medio de grandes dificultades, ¿cuáles dificultades? alrededor de 30 maestros y maestras se han cancelado, esos maestros en su gran mayoría fueron respuestas a sus cargos, hay otros que por algunas dificultades, porque estaban en el exterior, todavía su problema no ha podido ser resuelto, de todas maneras se siguen dando pasos para resolver ese tipo de situación. De igual manera tenemos que establecer aquí que todavía los centros educativos que presentaban problemas de infraestructura aún siguen como estaban, como lo denunciamos antes y ese es un problema para el próximo inicio del año escolar que viene. Nosotros queremos ser lo suficientemente claro y le decimos a las autoridades de educación, ustedes quieren que en Amado no haya problemas, pues resuelvan, resuelvan los problemas de infraestructura. Ahora se suman algunos casos de manera aérea, por ejemplo, cito, maestras, en este caso hemos detectado dos, que habían sido evaluadas en el pasado y resulta que su evaluación de desempeño después que se le unificó la tanda, es decir, llevó tandas, se le lleva jornada entendida y resulta que la evaluación de desempeño se le ha tumbado esa actividad. Para el martes 27 de 7 a 10 pasados meridianos, este magisterio son actividades que se enmarcan dentro de la de la humildad de este gremio y que quisiéramos que los maestros la aprobamos.